No sé si fue el alcohol Lo que era el boroto Y vela como se menea Cazón aprieta y pone todo eso a vibrar Sanga so, sanga so, sanga sacudete Sanga so, sanga so, sanga sacudete Sanga sacudete Sanga sacudete Sacúdelo, 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 sacúdelo Que no vente sola Veníalo, 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 veníalo Que no pueda más Paso para adelante, paso para atrás Buscando esa mala vibra Echa eso pa' allá Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Meneo